Amarca la anima, robarte sonrisas, abrirte la puerta, robarte la puerta. Como ustedes verán, el día empezó un poco nublado, pero cada día, como queriendo abrirse a celebrar conmigo a la mujer, cada vez se pone más esplendoroso. Hace unos momentos platicábamos una serie de anécdotas de cómo es que se ha llegado a la celebración de este día. Y bueno, las luchas de las mujeres empezaron desde hace muchísimo tiempo, buscando una igualdad, la cual afortunadamente cada día se va obteniendo. La Armada precisamente ha sido una de las pioneras en ese aspecto. Creo que muchas de las cosas que se señalan en otros ámbitos no se dan aquí, porque inclusive lo que gana un marinero, Jaron, a lo que gana una mujer es lo mismo. El trato es, inclusive hasta preferencial, que verán que las suaves son un poquito más recortadas, porque finalmente sabemos que ustedes deben realizar una función tradicionalmente que se da hacia las mujeres, del cuidado de los niños a quienes lo tienen. Pero, en genérico, si les quisiera comentar que esa lucha, al menos en los albores, desde la Grecia Antigua, precisamente lo comentábamos, que ustedes recordarán que siempre estaban luchando y las mujeres estaban altas de eso y se pusieron en huelga. Una huelga muy en suigéneres, porque precisamente fue una huelga sexual y dijeron, bueno, o se regresa a Borda de Guerreros, o aquí no va a haber nada. Entonces, posteriormente, siglo XVIII, siglo XIX, inclusive las mujeres que acompañaban durante la Revolución Francesa, aquel grupo que tomó Tabasquilio, pues uno de sus tribus eran Libertad, Igualdad, y ahí van muchas mujeres, o sea, se estaban juzgando con eso. Afortunadamente, a principios del siglo pasado, en países de Europa, como se comentaba aquí el amirante, como fueron Alemania, Austria, Noruega, pues ya empezaron a institucionalizar un día en el cual se festejaban a las mujeres. Y precisamente, la organización de las Naciones Unidas, en 1977, fue cuando finalmente quedó ya instaurado el día de la mujer. Para los del sexo contrario, y no hablo de los intermedios, porque eso no sé qué dirán, pero para nosotros realmente es una forma también de poder reconocer la enorme labor que ustedes desarrollan. Es una labor metálica, nos han acompañado en todos los ámbitos. El amirante también recordaba, al menos de la mujer mexicana, de sus sabores, no solamente la gente actual de México, sino desde la época percolombina, nos hablaba de hechos heroicos de las mujeres aztecas. Posteriormente vimos cómo estuvieron muy involucradas en la independencia de nuestro país. Recordaremos a las grandes heroínas que hubo de esa época, y quién no recordar la gran actuación de las mujeres durante la Revolución Mexicana. Sin embargo, olvidando todo eso, en la actualidad la frujanza de ustedes es terriblemente necesaria para que nuestro país logre ir progresando más. A nombre de los hombres presentes y también de los que no están, lo único que les podría decir es gracias por existir. Creo que sin ustedes el vivir realmente no tendría ningún interés. Ustedes son realmente lo que nos motiva a caminar juntos. Muchas gracias por eso. Y un regalo que, pues a lo mejor es pequeño, pero que les deseamos dar, tanto el admirante presente como yo, es que para terminar la bala, pues el día de hoy, la vez que salgan, pues es la franquicia. Creo que es muy, muy, muy de rigor. Entonces, por favor, disfruten su día, llévenlo a sus casas, díganle a sus padres, a su mamá, a sus hijas, que en la marina realmente queremos mucho a las mujeres. La ob戏 con la isla de la fiesta de los hombres www. Es una mujer brindando, es una memoria que va aermos quien va a Allegra, que en la fiesta de los hombres su nombre es mi madre. ¡Gracias!